...de oro y se pasaron a bailar ahí... ...amigas de rock and roll... ...se quedaron con ganas de bailar... ...vamos a seguirle... ...entos amigos... ...¿cómo estamos? ...que bueno que se diviertan con la música... ...y bueno... ...construyan sus propias orquetas basura... ...construyan sus juguetes... ...hagan su tarea reciclando, reutilizando... ...escuchen música de todos tipos... ...y bailenla toda como lo hicieron hoy excelentemente... ...con el siguiente tema nos vamos a despedir amigos... ...nosotros somos orquesta basura... ...esperamos que les haya gustado mucho... ...y pues que siga la fiesta... ...el que quiera seguir bailando que baile... ...acompáñenos con las palmas, venga... ¡Hey! 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 Eso se llama peores nada... ...y a bailar el swing de las foscas... ...y eso es un pido... ...yo creo que nos vamos a salir a bailar con todos ustedes allá abajo... ...todo ahí se lo llevo... ...pero queremos que todos nos acompañen... ...y eso es un pido... ...y eso es un pido... ...y eso es lo que queremos... ...y eso es lo que queremos... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.